¿Te cuesta estudiar o sientes que te distraes con facilidad? Hoy vamos a conocer la técnica Pomodoro en cuatro simples pasos. Los materiales que vamos a necesitar son una libreta de anotaciones, un cronómetro y el material de estudio. Paso número uno, vas a determinar una tarea en específico que vas a realizar. En este caso, la multitarea no es efectiva porque tendemos a la ineficiencia. Entonces, vamos a anotar en nuestra libreta de anotaciones esta tarea que vamos a determinar. Por ejemplo, estudiar biología, estudiar química o anatomía. Paso número dos, vamos a programar nuestro cronómetro primero en 25 minutos y luego en 5 minutos. Los primeros 25 minutos son de trabajo arduo. Este trabajo arduo es donde tú vas a estudiar la materia en específico. Vas a eliminar toda distracción que te imposibilite el desarrollo efectivo de trabajo arduo. Por ejemplo, si estás muy pendiente de las redes sociales, vas a silenciar tu celular o sacar el internet. Cuando suena el cronómetro en los 5 minutos, significa que es el tiempo de descanso y este es el paso número tres. El tiempo de descanso vas a lo ideal es que te levantes de tu lugar de estudio y hagas cualquier actividad, pero una actividad simple. Por ejemplo, ordenar tu lugar de estudio, ir a tomar agua o conversar con alguna persona. Vamos a tratar en estos 5 minutos evitar hacer cualquier tipo de actividad que sea de mucha distracción. Por ejemplo, entrar a nuestras redes sociales. Paso número cuatro y el último, vas a repetir estos bloques tres veces más. Entonces vamos a lograr un total de 120 minutos de estudio que equivalen a dos horas. Luego de terminar estos 120 minutos, tú vas a poder tener tu tiempo de ocio, que significa que vas a poder realizar cualquier actividad que esté alejada del estudio y ya vas a poder estar tranquilo o tranquila de que ocupaste el tiempo efectivo y eficiente para el estudio. Si en un principio te cuesta mucho realizar estos cuatro bloques de 25 minutos de trabajo arduo y los cinco minutos de descanso, puedes dividirlos durante el día. Por ejemplo, dos bloques en la mañana o dos bloques en la tarde y luego a través del tiempo ir juntando estos bloques hasta completar las dos horas de estudio. Esta técnica es una técnica muy fácil de realizar pero muy efectiva para utilizar de forma óptima el estudio. Y entonces ya conocemos la técnica Pomodoro. 25 minutos de estudio y cinco minutos de recreo repetidas en cuatro bloques.